Bienvenidos a la segunda edición de Masterchoff. Estoy aquí con el nuevo juez, el nuevo jurado. Muchas gracias por tenerme aquí. Y hoy subimos el nivel, hoy vamos a un nivel más. Estamos en la cocina de la casa de Eric, la primera vez tuvimos que alquilar una cocina, hoy estamos aquí, en nuestra propia casa, y además tenemos un invitado muy especial, tenemos a un cocinero con una estilla de Michelin, tenemos al señor Dios, hoy a la bien llamada, Diego. Muchas gracias, muchas gracias, el señor Martín que no me esperaba, la verdad que estoy muy contento de estar aquí, mi primera vez cocinando en una cocina, Martín, bajo de mi Olimpio de los dioses, para enseñar. A estos chavales, ¿no? A ver si sacamos algo de provecho. Yo creo que te gana cocinando. No pasa nada, no pasa nada. Aquí, aquí, eso es como todo en la vida, se demuestra en la cancha, ¿no? Yo os voy a dar un poquito de chance, os voy a enseñar y tal, dar unos tips, pero al final vais a tener que cocinar vosotros. Esperemos que no invadenemos a nadie y que nadie tenga que irse de vareta enseguida, pero lo más importante es que esté rico, ¿vale? Son recetas simples, fáciles, que están en mi restaurante. ¿Cómo fáciles? Son fáciles a nivel de uno a diez, un siete y medio. Porque me han dicho que tú cocinabas bien, pero peregras, solo percebes y mariscos. ¿Qué le está flipando? Y además, esta vez, en esta ocasión, no voy a hacer yo de ayudante. En este caso tenemos un ayudante en condiciones, tenemos al señor Miguelito por aquí. Muchas gracias, encantado de venir aquí. Y preparado a ayudar a los chavales, yo estoy rebe. El funcionamiento es muy sencillo, el chef Diego va a hacer una receta, una receta suya. Primero lo va a hacer él y después van a tener que repetir los concursantes, Pereira y Yovetti. Tendrán 45 minutos o un poquito más, dependiendo de, bueno, como de mal lo hagan, para hacerlo. Y al final tendremos que probarlo nosotros y somos nosotros dos y Diego también, ¿no? Yo no quiero probar nada de lo que hagan ellos, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Al final nosotros dos probaremos, el jurado probará cada plato, cada uno de los dos platos. Eligirá el mejor y el ganador tendrá un premio muy especial que veréis al final del vídeo. Y también tenemos al ayudante, como os digo, Miguelito, que en cualquier momento podrán llamarle cualquiera de los concursantes y tendrá cinco minutos para ayudar o intentar arreglar esa chapuza que estén haciendo. Dicho todo esto, vamos a empezar. Es una receta muy simple, lo primero es que tenemos que hacer lo que es el aliño. El aliño son con estas verduras asadas, triturarlos todos y poner amacerado, que es la carne. Vamos a coger esa batidora que es semi-profesional. Ábreme eso, Pereira, por favor, que el capucho me va a pasar. Aquí tiene. Cogemos lo que son estos ingredientes, los ponemos aquí, un tomatito. Esto habrá que hacerlo nosotros. Sí, por supuesto. Hombre, hombre, eso es lo más importante. Un pimientito, un ajito cortado. Y ahora le vamos a añadir lo que son los ingredientes, ¿vale? Un poquito de vinagre, mire, está apuntado porque si no sabéis el color no vaya a ver. Hierbas provenzales. Un poquito de achiote. Achiote es una pasta hecha con un grano de México. Un poquito de sal y ahora es nuestro ingrediente especial, como no. Toma champuito de cerveza. Un poquito. Hombre, es que si no, no tritura, brother. Y ahora... Y ahora lo que vamos a hacer es, pásame la carne esa, por favor. Vale, mira, le echamos encima y ahora lo vamos a dejar macerando mientras hacemos las siguientes elaboraciones. Eso es lo que va a dar saborcito y la personalidad a la hora de... Es una pinta, ¿eh? Esto es fácil. Esto es fácil, ¿qué dice? Y se respeta pa' nubes. Bueno, ahora viene la mejor parte. Vamos a hacer una cosa que se llama pico de gallo. Pico de gallo es un acompañamiento que ponemos junto con la carne para que dé un poquito de frescor y sabor. Mira, yo voy a cortar despacio, pero vosotros con mucho cuidado, ¿eh? Esto lo va a hacer Miguelito. Le quitamos la primera capa y... A ver. Los profesionales lo cortan así. Le hacen las marquitas y luego después le hacen un corte así, transversal. Y ves aquí el dedito con un apoyo aquí, la uña, el dedito y lo va cortando así. Y esto es la cebollita picada para acompañar, ¿vale? La otra manera más fácil de cortar es así, mira. Cortáis en arandelas. Con mucho cuidadito lo vais cortando así, de ladito, ¿ve? Ve que va siguiendo el caminito de la cebolla. Vale. Le doy el tomate. Hay dos maneras. A mí me gusta sin piel, pero creo que no vais a poder hacer. Entonces, mira. El tomate se puede cortar con piel o sin piel. Lo importante, no quiero pepitas y guarguerillas de juguitos ni nada. Voy a quitar lo que he aceptado. Voy a hacer así, ¿vale? Y las dos maneras son de quitar la piel y le hace y le corta en cuadradito. Y con piel lo va cortando así. Y aquí tenemos lo que es la primera parte del pico de gallo. Importante para el pico de gallo, echar un ingrediente que se llama cilantro. Esto se puede hacer miles de cosas con él. Es muy aromático y va todo el toque latino. Esto no huele a nada. ¿Hala así? Sí, huele a lo continuo. Ahora cuando lo probáis, vale, mira, le sacamos lo que son las hojitas. Mira, venimos aquí, hacemos como un jamillete chiquitillo. Y le vamos a ponerse. Esto ya. Vale, y le damos un jefacito. Y lo echamos aquí. Yo vi mucho más del chef, yo controlo. Ya, yo sé que tú ganaste la decisión anterior, ¿no? Muy merecido, de hecho. Un bizcochillo de esto que haces. Bueno, después otro acompañamiento para lo que es el taco es el aguacate. El aguacate es importante a la hora de cortar. Muy bueno, ¿no? Sí, como la música de Calle 13. ¿Se acuerda de ver? Vale, mira, cortamos esto. Le quitamos la piel con la mano, ¿ves? Mira, mira, mira. Y le vamos a cortar así en tiritas. Y después en taquitos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la piña. Y vamos a coger piña y almíbar, ¿vale? Y la vamos a cortar en taquito. Si no te gusta la piña, nunca ha dicho tu madre, te aguanta. A ver si me gusta, pero para un tanto. Pero cuando lo puedes vas a flipar. Lo ponemos aquí. Y una piña, ¿vale? Y mientras tanto, la carne se está macerando, ¿no? Se está macerando y se está ahí haciéndose su función. Tenemos ya los ingredientes más o menos planteados. Y ahora vamos a la parte principal. ¿Cómo controlar con el fuego? ¿Bien? ¿Sabéis cómo funciona una sartén? Claro. Vamos a echar un poquito de aceite de oliva, por supuesto. Mira, tenemos aquí lo que es nuestra sartén. Como ya está humedando el aceite, vamos a bajar un poquito. Tenemos que clicar. Y mira, como la carne ya tiene su adobito y su hueso maravilloso, con su sal y todo eso. Y yo he visto que aquí hay una madrita. ¿Tú haces dos trontos y yo dos trontos o uno cada uno? Uno cada uno. Cada uno tiene su ingrediente individual que aquí no quiero trampa. ¿Sabes? Nadie va a coger. La vamos a marcar entera. Después la vamos a trocearla de nuevo. Pongo el cuchillo y volvemos a saltear, ¿vale? Esto la verdad es presa, presa ibérica, ¿vale? La presa es una parte que está pegada al lomo del cerdo, ¿vale? Venga, aquí lo vamos a coger. No tengáis miedo porque hace frío y no os vaya a quemar. O sea, vamos en tiritas. Eso lo vamos a probar nosotros, ¿no? Los coches. Sí. Y vosotros también. Sí, sí, hombre, sí lo voy a probar. Entonces, tenemos aquí la tirita y ahora lo que vamos a hacer es echar un aceite. Vale, mira, mira, mira. Ahora. Tenemos ya en su punto, cogemos un platillo y lo metemos aquí. ¿Para lo hay desde el ingrediente? Sí, hombre. Bueno, tenemos ya lo que son las bases de los ingredientes. Importante, la tortita. En México se utiliza la tortita, pero de maíz. Nosotros vamos a utilizar la tortita de trigo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y maleable. Y la tortita de maíz requiere un tratamiento más especial. Porque si no se queda dura y se rompe y es una mierda. Se llama aquí aceite. Mira, ¿veis? Marcáis por los dos lados que se quede así, ¿vale? Que se suple un poquillo. Y la otra igual. Venga, apagamos. Quitamos. Y listo. Ahora vamos a montar, ¿vale? Es muy simple. Le vamos a echar aquí un poquito de lima. Le vamos a echar un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y le vamos a echar un poquito de aceite de oliva. Eh, necesito cucharas. Ah, qué bonita, ¿eh? Me la voy a llevar. Uf, que no hay muchas, ¿eh? No pasa nada. Es una puta. Tenéis tres menos, ¿no? Vale, mira, importante. Voy a probar la carne. Hostia. A ver, ¿podemos probarla nosotros? Porque no está envenenada. Le ponemos aquí un poquito de carne. Le vamos a añadir un poquito de pico de gallo. Unos taquitos de piña. Unos taquitos de aguacate. Podemos así. Mayonesa. Metemos lo que son estos brotes, ¿vale? Estos son germinados microvegetales. Y mira qué bonito. Y luego le vamos a servir al lado con un poquito de lima. Y queda bonito. Queda maravilloso. Qué deleite, ¿no? Y aquí tenemos nuestro taquito. Ve, ve, ve. Yo aconsejo que mejor que proben ellos. Porque si probáis los buenos, después los suyo, va a parecer una porquería. Lo probamos todos. Para todos, todos. Aquí hay para todos. Venga, dale. Dale, bebe. Vale, ¿bien? Muy bien. Bien, ahora sí. Últimamente me gustan mucho los pies de Reddit. Asado argentino, esto es increíble. Bueno, el taco. Es que ese es el problema, que ni he desayunado. He comido el taco y ahora tengo más hambre. O sea, y hay que comer ahora, lo he visto. O sea, es que... El taco estaba bueno. Han puesto un límite difícil de superar. Y que no creo que ni superan ni... Jovetic ni Pereira. Complicado. Pero vamos a hacer nuestras apuestas. Cada uno va a decir en quién confía. Yo, personalmente, después de tantas putadas que he hecho, es mi hermano Pereira 7. Gracias. No te fallaré. Yo no te quedo yo, o sea. Yo voy a decir, a muerte, a muerte. Destruyelo, destruyelo. O sea... Bueno, ya tengo nada más que decir. Vamos a empezar con Masterchef 2ª edición. Empezamos. Masterchef 2 en 3... Y se lo damos en 3... 2... 1... 1... Y empezamos. Tienen 45 minutos los compulsantes. Pórtalo encima de la tabla, monstruo. No lo voy a cortar encima de la tabla. Empezamos bien. Esa es una pista. Y mira, bro, mira. A los 3 de los 2 segundos. Fue el récord. Pitos fuera, ¿no? Dijo. No, pero eso es en el otro. No, puede ser en el otro. Yo no me acuerdo cómo corto esto. ¿Cómo va a venir? ¿A dónde? Yo lo pago en la mitad. Esto no se coge. ¿Y ahora qué le quito? ¿Mitad? 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 Y la batidora, aquí está. Te falta el tomate. Te ves también que la cerveza. Falta tomate. Me ha echado menos el chef, ¿eh? Esto está bien, pues... Ahí, ¿no? A él le pasó lo mismo. Me han faltado muchas cosas. Me ha faltado todo esto. Hostia, me lo has echado. Me acaba de dar cual. Miguelito, cambio a quechar. Lo voy a sacar y lo vuelvo a meter. Vale, cambio a quechar. Un poco de vinagre. ¿No? Un poquito de vinagre. Qué arte tiene el cabrón. Nada más ha faltado, ¿no? Perfecto. Ahora sí. Ay, bien, ¿eh? Mira, mira, mira. Yoletti va... Yoletti va... Ah, eh, va a estar y ya. Es el mando. Es de buena pecanica. El colorcito. ¿Qué era? ¿Te compense? Sí, sí, sí. La verdad que me hizo. Está mejor que la mía porque... ¿Echaste la cerveza? Sí, sí. No, ¿qué le falta? Sí, porque de hecho hay mucha cerveza y hay que tomar agua ahí. Muchas gracias. ¿Cuánto cojo de esto? Uno. Dos. Lo que quiera. Coge más, coge más. ¿Cómo es sin la...? Dezómalo, dezómalo. Quítale las hojitas. Con la mano, ¿no? ¿Con qué más hacer, hermano? Así, quita la mano. Así, como... Qué bonito. Qué bonito. Venga, ahora está. Ahora coge, quita la primera capa de la cebolla. Con una mano. Esto. Eso, eh. Ahí, ahí, ahí. Y ahora corta. No, jodajas, jodajas. Ahí, ahí, ahí. No tengo tomate. No, no, eh, eh, eh. Hay uno en la nevera. Coge en la nevera. Hombre. Y esto también. ¿No llega, no? O uno. Venga. Perile, que como no venía... Perile también. No, no, no. Tanto. 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 Dale a poco, que se sale a veces. No hace nada. Está bien poniéndote cuchillas. No, porque lo usé bien. Aquí no está la cuchilla puesta. Es la que tiene. Qué fallo, Miguel. Qué fallo, el fallo mío. Otro mes que no cobra. Mira, os aconsejo que la carne sea lo último. Porque no queremos comer el taco frío. Ya tengo razón, por eso soy Dios. Aparte, el abacate, la lima... Potasio. La piña y potasio. 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 Para aquí mismo, ¿no? Mira, está ahí te lo damos en un sitio. Y se cae un cuchillo. No parece que todo es bastado, pero es un poquito menor. Sí, ¿no? Aquí, así. Sí, y un poquito de aceite. Yo te lo voy a probar, ¿eh? ¿Cómo no? Claro que sí, probad esto. Hombre, sí, está buenísimo esto. More. No entes una cosa, ¿eh? Los 45 minutos la vas a dar, ¿no? Sí, sí. Es que te estamos dando mucha ayuda. Todo entero. ¿Todo entero? ¿Todo entero? ¿Todo entero? ¿Todo entero? Ah, sí. ¿Todo entero? ¿Todo entero ahí? ¿Todo entero ahí? ¿Todo entero ahí? ¿Todo entero ahí no sé? Ahí no sé. Mojito, ¿no? Es muy intrínseca en la… No sé, ¿no? 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 Aquí, ¿no? No sé, ¿no? Mojete cuando me muere. Aquí, ¿no? Muy bien, muy bien. Cuidado que no se creme, ¿eh? Échame un poquito más de aceite. Cogele un poquito de cerveza. Échame un poquito de cerveza, ¿vale? Regalo con Magna y venga, se lo va volviendo. Uhhh, ¿por qué vas a comerlo? Seguimos fieles a pereira, yo confío. Eso ya está canelando por lo que te metí. Echalo todo, échalo todo. Echá jugosito. Venga, ahora vamos a emplatarlo. ¿Cuánto queda? ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Vamos! Esto está apagado. Eso da igual. Me lo has apagado a mí. Ah, perdóname. Meti está calladito y yo creo que calladito... Sí, está, está focus, full focus. No está calladito. ¿Cómo que habéis mis cosas? Está menos de rabia. Queda mil minutos y medio. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, venga, ahora. Oh, no olvidéis la mayonesa. Venga, paga otra. Ahí. ¡Uh! Como los hago, ¿eh? ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Dos! ¡Aquí! ¡Aquí tiene! ¡Aquí tiene, brother! ¡Uno! ¡Bien! ¡Manos arriba! ¡Bien! 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 Probad y ya que siga. Yo no voy a opinar, ¿eh? O sea, somos jueces. Vamos a empezar bien. Salud. Un brindis por la receta. Y ahora vamos a lo que nos incumbe. Es decir, que ambos tienen muy buena pinta. Sí, sí. O sea, en cuanto a pinta, en cuanto a pinta. Y ahora voy. Come, come. Música de tensión. Editor después, ¿eh? Pues producción, música de tensión. ¿Qué es tu música de tensión? Bueno, está de putísima madre. Ya, la carne está al punto. Yo creo que los dos van a estar muy bien, ¿eh? Si le tenemos que poner un pero... Aquí tenéis una semilla. No, yo la carne tampoco. Yo pondría a lo mejor que los trozos de aguacate son como muy grandes. Se nota como... Yo diría que la carne está muy bien, pero podría ser mejor. 5 kilos. No la veo. No pasa nada. Perilla. Perilla veo una cosa que es buena si vas a un restaurante que es generoso como... Sí, sí, sí. La ganancia se va. Es un tío que hace que el dueño pierda dinero. Está bueno. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y el Eric. A mí la carne me gusta más la de esta, pero me gusta más el sabor de esta en plan con las pollitas, ¿sabes? Es que coincide igual. La carne me parece mejor de Pereira. Pero esto me gusta más como... Está más... No sé si es el bocado. Hombre, si está muy bien, yo voto por darle un empate y hacemos desempate en mi restaurante cuando vengan a probar taco. Venga. No es mala porque realmente, o sea, no es otro yo en plan de decir... Ah, empatamos. No, es que están idénticos. Están idénticos. Están muy buenos los dos. Yo pondría la opción de buscar un nombre que a los dos os parezca bien. Y si hacemos un Llobeira. ¿No os gusta ese nombre? A mí no. Y a ti, ¿con qué te sentirías cómodo tú? Lo que queráis. Él sentiría cómodo sólo con Pereira. Vale, pues di, propon. Di un Lloby Pepe, un Pepe y Llobe. Ya tomo. El Lloby Pepe. Lloby Pepe. Taco Lloby Pepe. Dame un Lloby Pepe. Queda bien, suena bien. A mí me convence. A mí me convence. Bueno, pues esto queda en empate. Realmente se han estado muy empatados. Vamos a desempatarlo bien a lo grande en sus restaurantes. Muchas gracias por el libro. Nosotros les hemos traído también un detallito. Miseta Ketics. Chef Gamer. Oh, bonito, bonito, bonito. Y eso entiende que es para Miguelito, ¿no? Para Miguelito. 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 ¿Qué está comiendo Miguelito? ¿Qué está comiendo Miguelito? ¡Eh! Vamos bueno. Te la hemos pillado Miguelito. Bueno, la verdad que un gustazo porque soy muy fan de Heretics. Soy fan de los videojuegos. Soy fan... Soy fan de Black. Que la verdad que Black es número uno. Los chavales también. Pero más de Black, ¿vale? No. Los chavales celosos. La verdad que un gustazo porque juntar lo que es cocinar y con los videojuegos. Está bien. Y aparte ellos me dicen... No, pensábamos que era un tipo erudito. Eso ha sido Raik. Que venía aquí. Que era como un poeta. ¿Qué dicen cuando? Y la verdad que está bien. Porque al fin y al cabo la imagen tenemos unos cheques. Son personas seres y tal. Pero la verdad que yo... De ser un poco. De ser un poco. Trabajando. Soy un profesional. Tengo mis historias y tal. Pero a mí me gusta divertirme. Al fin y al cabo la cocina es eso. Diversión. Muchísimas gracias por acogernos aquí. Y nos vemos en el siguiente. Vale. Muchas gracias a Miguel por este episodio que me ha hecho. Y nos vamos a recorrer. ¡Uff! ¡Vamos de nada!